Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Elena y con la nueva temporada ya en tienda nos van a empezar a bombardear. Bueno, de hecho ya han empezado a bombardearnos, pero van a seguir bombardeándonos con las tendencias que no pueden faltar este año en nuestro armario, ya sea en vídeos de YouTube, en newsletters, en la televisión, incluso ahora mientras me arreglaba tenía la radio puesta y ha habido un anuncio, creo que era el Corte Inglés, que decía las tendencias de este otoño que no te pueden faltar, ven a comprarlas al Corte Inglés, un color, el rojo, el estampado de moda, las flores, así que así van a seguir taladrándonos la cabeza para que compremos, compremos, compremos y compremos. Así que aquí estamos un viernes más, todos juntos, para afrontar las tendencias de otoño-invierno 2017-2018 de una manera más sostenible, así que si este vídeo te interesa, quédate a verlo. ¿Te puedo contar un secreto? No necesitáis comprar tendencias. ¿Qué por qué? Muy sencillo. Las tendencias son una invención del fast fashion para que tú y yo, vamos, para que los consumidores compremos más y más y más y más y más y sirven solo y únicamente para que compres, 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 compres y compres. Entonces realmente no es que tú necesites a las tendencias, sino que las marcas necesitan que tú te dejes la pasta. Esa es toda la ciencia de las tendencias. Así que te taladran el cerebro diciéndote que el rojo granadina es el color de tendencia, que lo tienes que tener en tu armario porque si no lo tienes no eres nadie en la vida. Y entonces crean esa necesidad dentro de ti de salir corriendo a comprarte ese rojo granadina porque si no, pues es que no eres nadie. Pero rojo granadina este año es tendencia. Pero el año pasado el rojo también fue tendencia. Fue uno de los colores estrella del invierno pasado. Concretamente el aurora red fue el color que destacó Pantone el año pasado como color clave para la temporada de otoño-inverno 2016-2017. Y este que es el rojo granadina es el que ha destacado este año como color clave para la temporada de otoño-inverno 2017-2018. Y yo pienso, ¡guau! ¡Qué diferencia! Pues sí, ¿eh? Una tendencia muy novedosa. ¿Primero año que se vende rojo en invierno, señores? Vayan corriendo a la tienda. No me malinterpretéis porque obviamente hay una diferencia entre los dos rojos. Sobre todo para los que trabajéis en cosas visuales, diseñadores gráficos, diseñadores de moda y demás que trabajéis con colores a diario, obviamente vais a ver una diferencia muy grande. Pero es que la gente de la calle no ve esa diferencia. No necesitan comprarse el rojo granadina si ya tienen el rojo aurora ya en su armario o cualquier otro rojo porque aquí va otro secreto. El rojo es un color de fondo del armario. O sea, es un color que se lleva siempre, se lleva en invierno, se lleva en primavera. Es también un color estrella de entretiempo. Se lleva mucho en el otoño y se lleva mucho en la primavera. Y es un color que nunca pasa de moda. El rojo siempre está de moda. Tengáis el color rojo que tengáis en el armario, os aseguro que no tenéis que dejar lo que estáis haciendo ahora para iros a la tienda a comprar un rojo granadina. Para que lo visualicéis mejor, estas son imágenes de las pasarelas del año pasado y de las de este. Y como ves la diferencia, o sea, si te digo que todas las pasarelas son de este año, te lo crees. Porque es que no hay diferencia entre los rojos de un año y los de otro, apenas. Así que cuando sientas esa necesidad imperiosa de salir a la tienda a comprarte ese rojo granadina que está de moda, simplemente te invito a que reflexiones si tú de verdad te crees que cuando vayas por la calle con el rojo aurora o con cualquier otro rojo de temporadas anteriores, la gente se va a parar a mirarte y va a pensar a esta se le ha ido la olla hoy por la mañana porque se ha puesto el rojo aurora en vez del rojo granadina que es el color que está de moda. Yo te puedo asegurar que al no ser que trabajes en moda, eso no va a ocurrir. Incluso si trabajas en moda, dependiendo en qué mesa trabajes y depende de cómo lo combines, hay gente que ni se va a dar cuenta. Así que desenfunda el jersey del año pasado, póntelo y llévalo con orgullo. Ah, y esto que os he dicho del rojo aplica perfectamente para el resto de colores de tendencia. Los azules del año pasado son prácticamente los mismos que los de este año, lo mismo ocurre con los grises y lo mismo con los cejas. Y de nuevo, para reforzarlo con imágenes, aquí podéis ver las pasarelas de este año que han incorporado el color teja en sus colecciones con respecto a las del año pasado que como podéis apreciar es que es lo mismo. Y lo mismo ocurre con el Burdeos. Y el otro motivo por el que no debes de salir corriendo a comprar las tendencias por el simple hecho de ser tendencias es porque no todo nos va bien a todos. Es decir, lo que a mí me queda bien no te queda bien a ti y viceversa. Entonces esto de meter a todo el mundo en el mismo saco que es esencialmente lo que son las tendencias es un atajo que tienen las grandes marcas para llegar al mayor número de personas posible y así poder maximizar sus beneficios. Pero no es realista y te aseguro que no te estás haciendo ningún favor si te pones a comprar tendencias sin antes entender cómo va a influir en tus rasgos, en tu silueta, en tu estilo, etcétera, etcétera. Porque así es como a cabello hace un par de años que estuvo muy de moda un rosa empolvado pero muy amarillento casi salmón que me encantaba es un color que me parecía precioso era tendencia y terminé con el armario lleno de... bueno, lleno no pero vamos con 4 o 5 partes de arriba en este color que me puse una vez y no más hasta que me desecho de ellas por fin años después sin ponérmelas. Han estado en mi armario ocupando espacio cogiendo polvo qué pena, ¿no? No les da pena porque es un color que me sienta mal, no. O sea, me sienta peor. Es un color que me va fatal. Así que mi consejo es que te compres las cosas porque sacan lo mejor de ti te sacan el mejor partido posible y no porque estén de tendencia porque eso es lo que va a hacer que te lo sigas poniendo con el paso de los años es lo que va a hacer pues eso que tus hábitos de compra sean más sostenibles que tu armario sea un armario cápsula y que disfrutes más vistiéndote por las mañanas porque lo que tienes en el armario es lo que te queda bien. Así que no te compro la ropa por el simple hecho de ser una tendencia. Pero si con todo esto no he conseguido convencerte para que no te eches a la calle a comprar las tendencias de esta temporada de otoño-invierno 2017-2018 por lo menos permíteme que te cuente con qué tendencias te vas a encontrar cuando vayas a las tiendas y cuáles de esas tendencias te sientan mejor a ti. Así por lo menos podrás comprar con la tranquilidad de que aunque estés comprando algo que está de tendencia es una compra a largo plazo que vas a disfrutar y sobre todo que vas a amortizar. Para no abrumaros en hacer este video de demasiado largo me voy a centrar en las tendencias de color porque son las más importantes y en cualquier caso es el comienzo del proceso creativo de una colección de moda y por lo tanto también de una armario cápsula. Los 10 colores que ha destacado Bantone como esenciales para esta temporada de otoño-invierno 2017-2018 son el Y mientras que el Tony Port, el Ballet Slipper, el Shady Spruce y el Marina son todos colores fríos el Tony y el Shaded Spruce son colores más oscuros y por lo tanto os aparecerán más a los y las que pertenezcáis a la estación de invierno que si no sabéis a qué estación cromática pertenecéis. Hice una serie con todas las estaciones hace ya unos meses así que os la dejaré por aquí o si no os la dejaré linkada seguro en la cajita de información así que si no la habéis visto os recomiendo que le echéis un vistazo porque va a marcar un antes y un después a la hora de ir de compras y a la hora de vestirse. Y el Ballet Slipper y el Marina al ser colores con una luminosidad más clara os resultarán muy favorecedores a los que pertenezcáis a la estación de verano. Por otra parte el Autumn Maple el Grenadine el Golden Lime y el Butterham son colores cálidos con una mayor cantidad de amarillo en su mezcla y con una luminosidad media por lo tanto estos colores os van a ir genial a todos los que pertenezcáis a la estación de primavera y a la de otoño. Y por último el Neutral Grey y el Navy Peenie son colores neutros y por lo tanto es indistinto a que esta acción pertenezcáis porque podéis usarlos sin problemas. Eso sí ojo a los que tengáis una luminosidad muy clara y un croma muy suave porque el azul marino os va a anular por completo. No hay que decir con esto que si este es vuestro caso no podéis llevar azul marino simplemente no lo llevéis pegado directamente a la cara ¿vale? Podéis llevarlo en un pantalón o en un bolso o incluso en una blazer pero evitarlo en fulares y en tops. Y esto aplica a todos los demás colores. Si tú eres invierno por ejemplo y te encanta el beige el pattern pues no quiere decir que no puedas tener nada en este color simplemente no lo lleves pegado a la cara puedes llevar unos chinos por ejemplo. Y por último os dejo en la cajita de información linkeadas algunas prendas que podéis encontrar ahora mismo en tienda en cada uno de estos colores. Y no los dejo linkeados con la intención de que compréis. Me explico que en los vídeos sobre las estaciones de color muchas me comentasteis que no estabais seguras si pertenecéis a una estación o a otra y yo mi consejo es siempre que vayáis de tiendas y os probéis colores a la cara. Os pongáis aquí la prenda y veáis cómo reacciona vuestra cara con esa prenda. Muchas me dijisteis que os costaba identificar qué prenda era cálida y cuál era fría en tienda así que he hecho ese trabajo por vosotras digamos que he hecho ya esa selección de prendas que pertenecen a los colores fríos de esta temporada los colores cálidos de esta temporada para que podáis ir probaroslo ver cómo os queda y experimentar. Sobre todo que vayáis haciendo el ojo a los colores fríos los colores cálidos porque los colores engañan mucho cuanto más entrenéis el ojo más fácil os va a ser cuando vayáis de compras identificar enseguida un color frío de un color cálido con luminosidad clara con luminosidad oscura etcétera etcétera así que es más para que ejerciteis esas habilidades y únicamente en el caso en el que tuvieses en vuestra lista de la compra pendiente de comprar una camisa en el color principal de mi paleta de color para el armario cápsula esta temporada y vais a la tienda os la probáis y veis que os queda de vicio porque efectivamente resalta vuestros rasgos es de vuestro color y lo que tú quieras pues en ese caso sí comprad pero si no no lo hagáis por favor porque entonces voy a dejar de poner links a la cajita de inscripción bueno pues hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y que os haya resultado útil no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un vídeo sobre tendencias pero tampoco quería hacer el típico vídeo de tendencias de tendencia número uno al cuadro de Gales las perlas los rotos creo que esta es una manera un poco más práctica digamos de abordar las tendencias pero no sé qué os ha parecido a vosotros contadme si realmente os resulta esto útil si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos o no y nada más por mi parte que ha sido un placer teneros ahí un día más que os doy las gracias un agradecimiento muy especial a mis patrones Patreons por todo vuestro apoyo no solo por aquí sino también por ahí están aquí 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 en todas partes para los que seáis nuevos os invito a que os paseéis por mi página de Patreon y le echéis un vistazo a todos los extras a los que podéis tener acceso todos los meses además de estos vídeos y a todos los que estéis ahí muchísimas gracias por todo vuestro apoyo por todo el cariño y nos vemos aquí el viernes que viene con mi próximo vídeo hasta entonces os mando un beso muy fuerte chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!